Hola queridos amigos de Vida Católica, hoy nos encontramos para ver un tema muy importante que es San José en la historia de la salvación. Vemos que San José cumplió una misión muy importantísima dentro de nuestra historia de la salvación, ya que él es el padre virginal de Jesús y el esposo de la Santísima Virgen María porque Dios así lo quiso, pero para ello Dios mismo lo adornó de muchísimas virtudes que tal vez no conocemos, tal vez sí, pero como no es muy extendida su devoción vamos a hablar acerca de eso el día de hoy. La primera es la obediencia, vemos que San José cumple con prontitud y disponibilidad absoluta la voluntad de Dios y eso es obedecer, conformarse con lo que él quiere. Él tenía un plan, pero no se deja llevar por ese plan, sino que renuncia a su plan para aceptar la voluntad de Dios y decir sí no es sólo, bueno, sí por ahora, sino que es sí, un sí renovado, todos los días, todos los días, y eso se le llama obediencia, obediencia. Vemos también el silencio, él es conocido como el hombre de silencio porque en la Biblia no se menciona ninguna palabra a él, pero él nos enseña que el silencio es muy importante para el encuentro personal con Dios y que la interiorización nos ayuda a acoger la voluntad de Dios en cada momento y ver su bondad en cada acontecimiento de nuestra vida. Si bien encontramos mucho ruido exterior, pero ese ruido exterior no nos debe de obstaculizar nuestra paz o nuestro silencio interior para el encuentro personal con Dios en cada momento, eso nos lo enseña San José. Y la humildad, pues la humildad es la verdad y San José sigue con su verdad, a pesar de que que era el papá del mismo Dios, él pues sigue trabajando en el taller de Nazaret y eso mismo le enseña a Jesús. Lleva el sustento necesario a la Sagrada Familia con trabajo, con sacrificio, con esfuerzo. No se deja acomodar para que el Señor le dé todo, sino que él va colaborando para poder llevar el sustento necesario a la casa. Y el amor que también es muy importante, él nos enseña el modo de amar a María y Jesús, él lo dio todo por ellos y él también nos invita a amarlos de la misma manera, a María y a Jesús. ¿Verdad? Con esa pureza, con ese entusiasmo, con esa alegría, con el que el amor. Entonces debemos de pedir la intercesión de San José para que nos acompañe en cada momento y nos ayude a poder vivir esas virtudes que él mismo nos enseña, que se ven fáciles pero no son fáciles, pero con la ayuda de Dios todo lo podemos. Que si nos disponemos también podemos dejar que Dios obre en nuestra vida así como obró en la vida de él. Y que es más bonita la voluntad de Dios que la nuestra. Eso también nos lo enseña. Y que tal vez en el momento no lo podemos ver, pero con el tiempo podemos ver los frutos de la obediencia que hemos tenido a Dios y que todos los sacrificios son recompensados en el cielo. Que el Señor los bendiga.